dice como dice a para la dama a la dama vaya dos tragos grandes así como la cucharada que arrola así ve mire cómo disfruta no es un chiquito entonces te jodieron a mí igual me dejaron sensible aquí está entonces lo que me estaban diciendo es que hagamos vaya este un un día de y un día de que le podríamos llamar como vaya para darle forma no festival gastronómico no tendría que llevar algo como pero lo que está diciendo la diana es sólo salvadores mire 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 yo digo que aprovechando aprovechando que estamos en el mes cívico en septiembre el mes cívico en septiembre es que hagamos la gastronomía salvadoreña luego que hagamos la presentación que sería la presentación de la mesa que sería decorada con todo con todos saboreños podemos traer algunas cosas como por ejemplo flor de sote ponerla ahí en la mesa decorando la mesa y el árbol muy arriba como la lista de un baile flor clórico te toca lo demás a vos un baile flor clórico yo te voy a ayudar a un beis la lucha está rica ya sabes que podemos hacer el árbol el árbol con voladitos de candela un qué? con candela y también podemos hacer ah si también puedes hacer roler 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 también puede más un culto artístico como el carbonero eso vayan entonces entonces ahí ahí haríamos también un mini acto cívico ajá podríamos hacer eso te diga yo podríamos hacer vaya cantar al discurso nacional ajá decir la oración a la bandera eh venir vestidos nosotros con el uniforme con el uniforme de escuela con el uniforme de escuela si yo no tengo uniforme yo no tengo uniforme yo no tengo uniforme pues no puedo volver a caer no me caer no me caer no me caer no me caer y y y y que vengan que vengan que aparezca un grupo folclórico también así de repente ajá es que danza folclórica danza folclórica y y y y y y quien conoce a alguien que tenga marimba y lo traiga y que esté tocando marimba mientras nosotros estamos haciendo yo no tengo una marimba 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 muy bonito no tengo una marimba rico la parejita rico escuchar marimba toque rollo un trago y pasarlo y nada cuesta aquí todo todo que todo el trago la dimisión a cavarla para que no desperdicie que les cuesta pues sí tan como la dama ya que no quiere pero para empujarle para adentro es un bueno pero para adentro pero para la dama la dama bien que le empujan para adentro a la dama bien el empujan para adentro pero no quieren tomar ustedes están oyendo vaya vaya es que no sólo la dama le empujan también a chugar vaya entonces entonces sería un día la mona pieza que espérenme es que la mona pierde que está en la escuela porque la escuela son lunes ya no ya pero ya o sea ya me refiero que después de estos videos estos serían los siguientes pues vaya ay julio coco todo el mes mes cívico coco todo el mes mes cívico hoy la la ¿Te asustó? Es cierto, Ana Verde. Venga, venga, diablito. Venga, diablito. Venga, diablito. Quita la gorra. ¿Qué son estas vayuncadas, papá? Viejo. Me cortaron el pelo anoche. Viejo, ¿y qué es eso? ¿Qué feo es eso? No tiene usted una máquina. Señora Rosa, quiero verte. Veníte, desgraciado. Quiero ver qué son esas vayuncadas. No tiene máquinas. Te vea mi office, viejo. ¿Qué son esas vayuncadas de andarse pelando así, viejo? Camarada, yo me quité mi pelito. ¿Qué son esas vayuncadas? Hoy me quité el pelo. No tiene máquina. Que llama, pero viene. Que va, guache, guache. Gil, no me digas que vos también andas con las vayuncadas. Venga, está. Venga, está. Al sapo lo caos, pelonear, a pelonearte a vos. Vengo, me dice. Buenas noches, amigo. Le dije, hoy le corté. Mire, Armando, vamos a poner también de las cositas así. Eso ya, ya no. Eso no, así todavía no. Es que ya... no pero es que son pelones no es que un corte malo son pelones pero esto ya se lo arregló creo yo pero mira el diablo mira el diablo comanda mire de anoche con una rasuradora estaban haciéndose así mire con apoyado bayun cadita que les agarra y dije yo bueno y este por andar viendo cómo llamábamos para que este invitador barato por andar viendo orilla eso para gozada y acaban tomando agua que va para la usa así que en honor a todos los del grupo a una buena parrada porque dijo les mintió dijo que iba en una carpeta que dice que iba en una rastra en un furgón el hecho que se crea y le creen al diablo entonces sigamos con lo mismo va entonces vamos a designar a alguien que cante patria querida de álvaro torre quien dice yo toma esta canción patria querida ya puede cantar una mujer y todas la aprendemos y que la cante mejor yo me la prendo en el parque yo me la prendo en el parque y por qué no hace la lotería pues al que le toco vaya yo siento que le quedaría bonita fuera al chelito si le ensayara y al rato porque el chelito es bueno en mi corazón espere pero no va a chugar yo creo que es chugar espere dale toma esta canción patria querida ay no como esta canción patria querida toma esta canción patria querida Ay, no me lo pierdas Chita con nostalgia Digo melancolía Melancolía Armando, Armando, Armando Armando, Armando Tome esta canción Patriarca querida Chita conmigo Oye, Gila, oye, Gila, Gila Chita conmigo Chita conmigo Sí, sí, sí Perfecto, perfecto, don Pei Don Pei Tome esta canción Patriarca querida Escrita conmigo Chistí, chistí, chistí Yo ayer canté una de las copas Así que me sale Toma esta canción Patriarca querida Chele, chele, chele Toma esta canción Patriarca querida Grita con nostalgia Y con melancolía Como dijo la Nayeli Tal vez practicándola Va, va, Kevin, Kevin, Kevin Cielo acá Toma esta canción Patriarca querida Escrita con nostalgia Y con melancolía Diablo Diablo, diablo ¿Quién está armando? ¿Quién? ¿Quién está armando? Ajá, dele, dele Así ya tanto Dale, pues Toma esta canción Patriarca querida Patriarca querida